Vuelve, vuelve que te estoy amando y mi corazón es por ti, sigo llorando Vuelve, vuelve que tu amor no extraño y mi corazón es por ti, sigo llorando Volar, tú quieres volar, tanto tus alabar que no me dejes, yo no puedo dejarte del mal No te vaya, yo sin ti no puedo vivir, las horas un segundo siente que tú muestras de aquí Sigo sufriendo por ti, sigo llorando por ti, mi amor Te extraño, mi amor no es fallado y sigue faltando, cuando tú lo pediste siempre estuve allí Acompañándote, siempre amándote, por favor no me hagas sufrir Por favor no me hagas sufrir, por favor no me hagas sufrir Yo sé que me ha todo cambiado, y muchas veces me has rechazado Pero tengo la esperanza algún día, que me iré a tenerte a mi lado Ahora que no estás, cerca de mi lado, quiero que tú entiendas, yo mucho que he extrañado Tu figura, tu fragancia y tu bella sonrisa, y la manera como arrancas mi camisa Explica nomás que nunca le paré, que siempre lo quise y como nadie la amé Pero no se quise guardar mi corazón, no lo pido otra vez seguido La energía que a todos los hechos, que de nuestras miradas, enseñan suficiente de lo mucho que me amas No habrá nadie en este mundo que me aleje de pensarte, no decirle mi empeño de algún día volver a amarte Y tú estás, ya no te mientas, esto ya no tiene caso, te juro que en nuestra historia no volverá a ser fracaso Te juro que esto no te es suficiente, que todos los recuerdos quedan vivos en tu mente Vuelve, vuelve que te siga llamando, y mi corazón por ti, siga llorando Vuelve, vuelve que tu amor lo extraño, y mi corazón por ti, siga llorando Ahora que tú estás, cerca de mi lado, quiero que te entiendan lo mucho que he extrañado Tu figura, tu fragancia, y tu bella sonrisa, y la manera como arrancas mi camisa Yo te lo sabes, Chile y Colombia, en el remix Yo te lo sabes, yo te lo sabes, la Clifor Studio, con DJ Kredi en las perillas Yo soy la mente maestra, Naxxomen Omar, junto con Omar Too Faced Chile y Colombia, para el mundo entero Yo te lo sabes Día Día